Japón, Estados Unidos y Francia realizarán por primera vez simulacros militares conjuntos en tierra y mar en 2021 ante el aumento de actividades del ejército chino en región. Según ha informado este domingo la agencia británica de noticias Reuters, citando a el diario japonés Sanky, los ejercicios, previstos para mayo de 2021 en una de las islas periféricas deshabitadas de Japón, se enfocarán en brindar esfuerzos de rescate durante un desastre natural, pero algunas partes también incluirán la respuesta a eventuales ataques militares. Queremos demostrar nuestra presencia en la región y enviar un mensaje sobre la cooperación Japón-Francia Este es un mensaje dirigido a China, sobre las asociaciones multilaterales y la libertad de paso y navegación, ha dicho a Sanky y el almirante Pierre Wendier, jefe de personal de la marina francesa en una entrevista al respecto. Conforme al reporte, los simulacros se centran en cómo contrarrestar potenciales ofensivas de China, que reclama soberanía sobre las islas controladas por los japoneses en el mar de la China meridional. En esta zona, también conocida como el mar de Boari, existen las islas Senkaku, para Japón, o Diaoyu para China, que son un grupo de islotes deshabitados, ubicados en el aludido mar y en el extremo occidental de Japón, controlados por Tokio, pero reclamados por Pekín desde finales de la década de 1960. Esta región deshabitada tiene en total una superficie de unos 7 kilómetros cuadrados, pero algunos expertos sostienen que podrían albergar importantes recursos marinos y energéticos. La tensión entre China y Japón se agravó a principios de 2017, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, intervino en el caso y expresó el apoyo de su país a Japón en el marco de un polémico pacto bilateral de cooperación defensiva. De hecho, Washington envía rutinariamente sus buques de guerra y aviones de combate al mar de la China meridional, justificando la práctica, bajo la premisa de garantizar la navegación en aguas internacionales, pese a que Pekín denuncia estos movimientos norteamericanos como provocaciones y violaciones a su soberanía sobre la mayor parte de esas disputadas aguas que reclama. Por su parte, Pekín demanda su derecho soberano sobre las islas Yaoyun, e insta a Japón a no provocar tensión artificial en torno a estos disputados islotes. Y para más noticias, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que estés siempre informado. Gracias. 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 Gracias.